Música Desde Mercedes Corrientes y con condiciones climáticas no muy favorables les presentamos este programa de Corrientes Coenbotá el remate del Rocío de Copra, el decimosegundo remate del Rocío de Copra que fue televisado por Canal Rural Satellital con la firma Colombo y Magaliano y además desde Cruz Ucatea, Cabaña de Alegua con su remate exitoso esto en Corrientes Coenbotá porque siempre es mucho más Música Enero Christian Jeter, como siempre bienvenido a Corrientes Coenbotá, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muy contento con el final del remate la verdad que un remate auspicioso, muy interesante la verdad que muy muy satisfecho con los resultados Décimo segundo remate consecutivo Décimo segundo remate consecutivo de la Cabaña con este año 60 toros y 80 vaquillas la verdad que un resultado sería un poco por encima de lo esperado sabíamos que venían bien los remates de Cabaña pero la verdad que superó la expectativa en cuanto a la cantidad de compradores y al precio, el precio de toros estuvo por encima de nuestra expectativa y el de las vaquillas también realmente se peleó hasta las últimas dos vaquillas del remate así que la verdad muy muy satisfecho Además es un clásico ya este remate y la gente espera, ¿no? Sí, es un clásico para la región los toros se venden mucho en la zona las vaquillas salen por todo el país recién nos comentaban, hay vaquillas vendidas en Tandil, en Mendoza Córdoba, acá en Santiago del Estero la verdad que las vaquillas de Copra salen por todo el país son 80 vaquillas que se rematan y se distribuyen en todo el país en todas las provincias del país están nuestras vaquillas que la verdad para nosotros, más allá del negocio en sí es un orgullo y que la genética nuestra esté por todos lados la verdad que es una satisfacción enorme Sí, hoy revisaba el catálogo y veía a la gran alma que sigue todavía y aún en otras cabañas que hacen su remate esas son las satisfacciones que va dejando la trayectoria de Copra con la genética Sí, exactamente, en el caso de los toros nosotros sabemos que nuestros toros son comprados acá en la zona entre ríos, este año teníamos bastante toro garrapateado con lo cual también fueron al norte en la provincia de Corrientes son comprados por productores y las vaquillas por el contrario son comprados por cabañas son madres de futuros toros de cabañas por eso la satisfacción es doble y te repito, ver tantos compradores y tanto ánimo por el remate más de cuatro horas de remate, casi cinco horas de remate y hasta el final los últimos lotes de vaquillas se peleó hasta el último así que la verdad una enorme satisfacción ¿Hay retención de vientres? En nuestro caso ahí está habiendo un poco de retención de vientres estamos aprovechando por ahí algunos buenos precios de novillo para la venta y estamos reteniendo algo de vientres creciendo un poco en vientres en los campos de Copra con poco por alguna adquisición de algún campo nuevo pero también porque estamos a través de pasturas y de otros recursos forrajeros y manejos intensificando y teniendo la oportunidad de poner un poco más de cabeza por hectárea Cuando usted hablaba de compradores de Mendoza, por ejemplo esta tecnología que es el streaming, la transmisión por canal rural hace que se pueda hacer tan federalizado el remate, ¿no? Sí, exactamente La verdad que se extraña el remate físico presencial pero bueno, esas son las satisfacciones que hay mucha gente sentada en el living de la casa comprando se extraña, yo creo que por ahí se puede admirar más la genética cuando es físico pero bueno, es lo que hoy tenemos, es la realidad de la pandemia de todas maneras está funcionando muy bien y yo creo que ha abierto un abanico de compradores que antes no estaba que antes nosotros no llegábamos hoy la oportunidad del streaming de canal rural que tiene una audiencia enorme nos posibilita llegar a mucha más gente, muchos más hogares también le evita la necesidad al comprador de viajar que muchas veces tiene un día de viaje acá con esto se evita el viaje puede estar en el living de la casa comprando y la verdad que eso también ha posibilitado salir a muchos más lugares del país Exactamente, y bueno, ¿cómo está la ganadería en general en copra, no? que sigue creciendo por lo que vemos hoy Sí, seguimos creciendo, seguimos apostando al engorde de novillo estamos trabajando siempre con la cuota 481 mandando al sur, capitalizando, haciendo muchas recrías después capitalizando, mandando a feedlot seguimos apostando mucho a la posibilidad de exportar carne sabemos que la carne argentina tiene un mercado enorme y una oportunidad enorme en el mundo esperemos que las políticas del gobierno nos acompañen pero nosotros seguimos apostando al futuro seguimos apostando al crecimiento ahora con el desarrollo de cultivo de maíz que nos ha posibilitado recriar nuestros terneros en la región y con un pensamiento también de futuro hacer engorde local para poder terminar la gestión ganadera en Mercedes, en Corrientes siempre pensando en crecer y en desarrollar la ganadería en Mercedes Bueno, no puedo dejar de hablar un poquito de lo que es su fuerte y toda la vida lo conocimos así con el arroz parte de carne, también copra es sinónimo de arroz Sí, estamos a full con el arroz ahora a punto de alargar la siembra 15 días de arrancar la siembra con 70% de las represas con agua estamos con un programa de alrededor de 12.000 hectáreas de siembra de arroz también hay una expectativa muy grande con el cultivo venimos de buenos precios de arroz de una exportación sostenida de nuestro producto estamos hoy llegando a más de 17 países como destino estamos exportando mucho arroz a mercados más fijos como algunos mercados de Europa México, Chile y por supuesto sin abandonar Brasil que es un mercado fuerte que tenemos pero la verdad que conforme con un año que la gestión al rocer ha funcionado los dos últimos años han funcionado muy bien la gestión al rocer a pesar de la seca hemos tenido oportunidad de exportar y de tener buenos rendimientos y buena calidad esperemos que este año se mantengan los precios y con el agua que tenemos podamos producir un poco más incluso que el año pasado Ha sido un placer compartir esta tarde con el equipo de Copra como siempre así que bueno, felicitaciones para todo el equipo y para todos los que día a día están haciendo grande esta ganadería Bueno, muchas gracias y sí, sin lugar a duda todo esto que la empresa puede desarrollar acá en Corrientes, en Merced se hace por el equipo que uno tiene yo creo que son muchos años de trabajo mucho de una empresa que tiene más de 35 años en la zona y que tiene muy poco cambio de personal y eso le ha posibilitado a través de los años tener equipos sólidos y fuertes yo creo que tanto el arroz como la ganadería solamente se hace con equipos de trabajo de mucho tiempo y valorando al capital humano esa es una de las fuertes que tenemos y tenemos que seguirlo cuidando hay que valorar mucho el capital humano creo que cada vez cuando hay más tecnología tiene más importancia el capital humano Ingeniero, ¿cuántos años ya en Copra? Y bueno, yo personalmente ya pasé los 27 años ahora el 8 de agosto hizo 27 años que estamos trabajando y junto conmigo hay mucha gente que tiene mucha antigüedad en la empresa y que bueno, yo creo que hoy la tecnología como te decía en la agricultura, en la ganadería obliga a que nosotros tengamos que crecer profesionalmente y hacer que nuestros equipos crezcan yo creo que muchas veces hay un error conceptual cuando uno cree que la tecnología va a reemplazar al humano al contrario nos obliga a los profesionales y a los equipos de trabajo a también crecer y desarrollarnos y poder estar a la altura de esta tecnología que viene y que no hay que ponerse en contra sino al contrario hay que ir creciendo con la tecnología Gracias Ingeniero un placer verlo y bueno, a seguir disfrutando de todo esto Muchas gracias a ustedes por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¿Era lo esperado? ¿Cuál era la expectativa que tenían? Sí, era lo esperado el toro teníamos esa idea un toro que estaba teníamos pensado que se iba a vender mucho en la zona como fue quedó el grueso quedó en la zona de Curuzú de Mercedes de Goya algo Santa Fe entre ríos pero el grueso quedó en productores de la zona Bueno, digo un remate trabajado por el día feriado y porque bueno mucha gente no pudo estar y se hizo particularmente desde Buenos Aires Sí, sí un remate raro la verdad que el día el día que no hizo hoy era ideal para para tener los toros en la pista y la gente en la tribuna era el día ideal pero bueno por circunstancias se decidió hacerlo de esta forma los martilleros desde Buenos Aires y nosotros armamos algo acá en la rural de Mercedes y bueno por suerte salió bien Bueno, algo de público acá algo de público también allá en Buenos Aires en Canal Rural y mucha gente que se comunicaba por teléfono por el streaming por todos lados ¿no? Sí esa es la ventaja de hoy de la conectividad este como bien dijiste había mucha gente presencial acá haciendo ofertas y después por Zoom y por teléfono que bueno es la ventaja que nos da hoy la tecnología Usted es totalmente adaptado a este método a este sistema ¿no? Y sí ya hace prácticamente dos años que venimos con este sistema y creo que llegó para quedarse si bien algún día volvemos a la normalidad yo creo que va a ser compartido con este sistema porque acá para mucho público que por ahí no puede venir está en su casa está mirando le gustó y llama y oferta Y amén de todo esto la gente sigue teniendo miedo y bueno y tiene ganas de participar de esto Tiene ganas yo creo que muchas ganas hace dos semanas tuvimos un remate acá con presencial Pilagá y la verdad que la gente acompañó tiene ganas de compartir pero bueno hay veces que se puede y hay veces que no ¿no? Respetando siempre los protocolos y bueno lo que dice acá la intendencia también de cada ciudad ¿no? Totalmente totalmente siempre respetando los protocolos como como manda ¿no? como manda la ley Bueno ¿y cómo siguen trabajando con Colombo en lo que es remate y en todo lo que falta todavía? Y bueno pasado mañana está Marta Carina después sigue Pilagá después sigue Alegría Formosa sigue el estribo no, no quedan quedan bastante moviditos el el tema del remate Bueno vamos a resaltar que el remate de Pilagá se hace desde Córdoba no de Quimilí como se venía anunciando Exactamente desde Córdoba es lo que es Pilagá no digamos pero se hace desde Córdoba como bien decís ¿Cómo están trabajando la familia Callaba con todo lo que es la ganadería en la zona y no solamente cabaños sino lo que es ganadería en general? Sí muy bien en esta época un poquito menos de oferta como es normal pero siempre firme negocios particulares o remates televisados pero siempre trabajando atendiendo a los clientes así que contento y trabajando en equipo como siempre Nunca se detuvieron en la parte del campo que nunca cesó por suerte el trabajo Es solo que yo siempre hablando con amigos digo que gracias a Dios nuestra actividad nunca nunca cesó siempre pudimos trabajar seguir vendiendo comparando con otras actividades que la están pasando realmente mal por ese lado soy un agradecido Raúl muchas gracias y bueno a seguir terminando el trabajo porque falta todavía ¿no? Y sí hay que seguir esto no para no queda otra y es lo lindo hacer lo que a uno le gusta y bueno gracias a vos Isa a Tony a todo tu equipo que siempre nos acompañan y difunden nuestro trabajo ahora viene el tema de las cargas ¿no? y ahora vienen las cargas ahí van a estar los muchachos siempre entregando con responsabilidad para que ahí culmine un buen trabajo que la hacienda llegue a destino como se debe y en condiciones muchas gracias ahora sí y bueno nos vemos muy pronto gracias Isa saludos y voy a bajar dos millones ciento cincuenta dos millones y no pido más y que de ahí ciento setenta Nico gracias todos siento que los Nico quedó Nano ciento setenta y la dos dos millones ciento setenta mil pesos seguro muchachos voy a bajar nuestros Nico que merece va una dos millones ciento setenta mil pesos Nano vasalo villaguay los espero gracias igual doctor Molinari me dijiste última voy a bajar dos millones los centenca mil pesos fue mi por k mi mi Guillermo Rodríguez Gegaña, Willy, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido como siempre y bueno, acompañándote nuevamente en la rural de Curuzuguatea. Hola Isabel, bueno, bienvenidos ustedes aquí a la Sociedad Rural de Curuzuguatea con nuestro séptimo remate de Cabaña-La Legua que acabamos de hacer. Gracias por acompañarnos como siempre. Y bueno, realmente un remate, lo destaco como un remate muy bueno. Teníamos toros de la raza Brafford, Brangus y Angus, tanto negro como colorado. Y bueno, con valores razonables para la época. Y quizás una crítica constructiva a los toros, sobre todo a los venidos de Salta, les faltaba un poco de estado. Producto de que han sufrido una seca muy grande allá. Y bueno, realmente estaban un poco livianos los toros, lo que no quita que el sello de calidad de la legua, con toda la consistencia genética que tiene por detrás. Indudablemente lo siguen teniendo los toros, pero estábamos un poco preocupados antes por eso. Nos hubiese gustado que tengan unos kilos más, pero creo que se defendieron bien. La gente supo valorar lo que es bueno. Y bueno, lo más importante es que muchos clientes repiten compra. ¿Y son toros bien comerciales que busca el criador o el productor de la zona? Sí, desde ya, ya con el séptimo año consecutivo de remate, ya se puede decir que vamos pagando el derecho de piso que uno tiene que pagar cuando trae toros de otra zona, como es el caso. Que los angus vienen de Provincia de Buenos Aires y los bráforos y brangus vienen de Salta. Por lo que tenemos que curarlos de mío mío. Bueno, viene todo inmunizado, por supuesto. Y si bien ponemos todo y tomamos todos los recaudos como para que el que compre tenga un buen resultado, no tenga absolutamente ningún tipo de problema. Siempre la gente por ahí le teme un poquito a comprar toros de otras zonas. Poco a poco vamos demostrando que funcionan. Los angus negros vienen por primera vez, ¿es así? Los angus negros vinieron por primera vez, sí, efectivamente, con una buena aceptación. Quizás me costó un poco más de trabajo venderlo, pero se vendieron, cosa que no es poca cosa. Y te paso a decir los promedios, que los tengo acá en el teléfono. Hicimos 360 mil pesos de promedio en el Bráfor, 342 mil en el angus colorado, 250 mil en el angus negro, 352 mil en el brángus colorado y 300 mil en el brángus negro. Bueno, precios promedios razonables para lo que hablabas recién, ¿no?, que vienen de otras zonas. Sí, desde ya, son toros, bueno, comerciales, como dijiste, pero con todo el plus de la buena consistencia genética que tiene nada menos que compañía a la legua con sus más de cuatro décadas como cabaña. Así que, bueno, nuestra idea es seguir abriendo mercado acá en la zona. Hoy el objetivo no es hacer grandes promedios, sino que la gente se dé el gusto de comprar estos toros y que los pruebe y la satisfacción más grande es que los vuelvan a buscar en los años siguientes. Y repito, estamos muy conformes con el resultado. Bueno, ¿qué te pareció la presencialidad de la gente hoy, no?, acá en esta rural de Curuzo-Bateán? Y, bueno, después del año pasado, con plena pandemia, que tuvimos que hacerlo casi 90% virtual al remate del año pasado, digo 90% porque algunos locales vinieron, hoy nos animamos un poquito más, por supuesto, siempre manteniendo todos los protocolos sanitarios, porque la pandemia sigue, no terminó, pero, bueno, hay un poquito más de flexibilidad y, bueno, nos animamos a hacer un almuerzo, a invitar clientes de la zona y te diría que fueron más los compradores que estuvieron presentes que por teléfono. Pero, bueno, muy contento con todo el resultado. Y aparte se siente otra cosa, ¿no?, principalmente el martillero que está ahí arriba. Y, bueno, para el martillero, el teta-tet, como se dice, el poder mirar de la cara y conversarle, es como que le entran más las palabras que uno diga que atrás de un teléfono, que yo muchas veces no sé ni con quién están, y, bueno, es más frío todo. Así que para mí, sin duda, es mucho más, no voy a decir más fácil, pero mucho más lindo y más cómodo poder trabajar con gente que esté presente en la tribuna. Bueno, y hoy la familia casi completa, porque faltó el papá, ¿no? Sí, papá se sigue cuidando, por supuesto, con sus 75 años, pero vinieron a acompañarnos todas nuestras hermanas, con cuñados, más sobrinos y todo, que en total somos como 40. Así que, muy lindo, muy bien acompañado. Y, bueno, muy contento con un día espléndido hoy de sol. La verdad que mejor no pudo haber sido el día, el clima de hoy más que nada. Así que, bueno, muy contento y ya preparando todo para la exposición de Curuzucuatiá, que va a ser del 2 al 6 de septiembre, que vamos a ser rematadores, por supuesto, una vez más aquí con los toros que vengan a la exposición. Así que los esperamos a todos. Creo que las ventas van a ser el 6 de septiembre. Y, bueno, los esperamos a todos con las razas de Brafford, Jereford y Angus Colorado que vamos a tener. Bueno, ese es el próximo remate, entonces. Ese es el próximo remate que tenemos. Y, a continuación, el 17 de septiembre, seguimos con nuestro remate de invernada de cría, habitual desde aquí, desde la Sociedad Rural de Curuzucuatiá. Y, para noviembre, vamos a hacer un especial de fin de año, que vamos a ver si lo podemos hacer desde el Hotel Arena de Federación, que lo venimos posponiendo por la pandemia. Pero, en cuanto esté un poco más tranquilo todo el tema de la pandemia, vamos a volver con ese remate aniversario, que realmente la pasamos muy bien. Sí, es algo pendiente que tienen todos los clientes de HRE. Y, bueno, ¿por qué no decirlo nosotros también? Sí, está pendiente, hay que tener paciencia. Lo importante es que estamos todos sanos, gracias a Dios. Así que, bueno, pronto volveremos a la normalidad, si Dios quiere. Willy, nuevamente felicitaciones y a seguir trabajando fuerte. Y nos estamos viendo muy pronto, entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, como siempre. Y, bueno, los esperamos en el próximo evento. Como siempre, ustedes son invitados de lujo para nosotros. Ramón Mazzucchini, un hombre conocido en la ganadería, en el campo, en lo que es producción. ¿Cómo está? Bien. Bueno, bienvenidos a Corrientes con Botá. ¿Qué le pareció el remate de hoy? Porque usted ya es un consecuente con la legua, ¿no? Sí, somos clientes de la legua. Bueno, ¿y qué le parecieron los animales? Espectacular, como siempre. ¿Pudo llevar algo? Sí, sí, llevamos un toro. ¿Un toro qué raza? Ah, verdín. A verdín Angus. Colorado. Colorado. Sí. Y también, hace muy poco tiempo, ¿compró otro toro? Ya es el quinto año que le compró la legua. Y compré en Coronel Pringle también el remate anterior. ¿Qué compró? A verdín. Porque antes comprábamos Jerefo, como se solvió la cabaña de Jerefo, empezamos en los verdín. ¿Y cómo le está resultando y qué precio pagó en General Pringle? Sí, pagamos el precio máximo. ¿Estaba bueno el toro? Sí, sí. Un millón cuatro cincuenta. Bueno, ¿pero vale la pena? Sí, vale la pena. Y aparte de eso, trajimos vaquillas también. ¿Dónde está ubicado su campo y cuánto tiempo ha trabajado? Apartamento de Gocha. ¿Cómo se llama? Santa Teresa. Santa Teresa. Estoy con mi hermano, Juan Carlos Mazofini. Exactamente. Bueno, ¿y esperando buenos resultados, como siempre? Sí, esperando buenos resultados y como seguimos. Yo creo que sí, que seguiría muy bien. Entre todo, empujando para adelante, siempre. ¿Cómo está el campo? ¿Cómo está la zona? Y ahorita es muy seco todo. Pero es lo de siempre. Hay que pelearla con manos duras a veces. ¿Qué va a hacer? No nos queda otra cosa. Es lo que sabemos hacer. El productor es así, ¿no? Positivo, como siempre. Años buenos y a veces años muy duros. Y hay que afrentarles. ¿Y hay que seguir invirtiendo? Y sí, hay que invertir en genética. Lo mejor que hay. Bueno. Son una parte chica nosotros, así que el productor es chico. Pero vamos mejorando con buena genética. Para obtener buenos terneros, terneras. Los resultados, sí. Por lo menos el que lleva, no dice eso, que es muy buena la hacienda. Bueno. Un gusto de conocerte y gracias. Muchas gracias a usted por prestarse para la nota y buen regreso. Muy bien. Mucha suerte. Gracias. Amigos, llegamos al final. Nos encontramos la próxima semana. Con mucho más corrientes. Con otras, entonces, muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias!